Yo le disparé, pero... Cuidado, cuidado, ya veo, ya veo, ya veo, ya... Ya, mierda, 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 mierda. Metete al auto, metete al auto. No puedo. Yo me salí. ¡Lol! Eso pasó, eso pasó. Eso pasó, y mierda, mierda, ya veis lo que fue. ¡No! Muy bien, muy bien. Por este polo, ya sé cómo murió.